120 aquí, 120 Ahí flota el medio, eso es medio elito Sí, está ahí, está ahí, está ahí Está Rubén, está ahí Eso, está ahí Para que agarre el catorce ¡Bien! 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 Pon el héroe, pon el héroe ¡Bien! Ahí, ahí, mueve las piernas ¡Bien! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven!